Ya le informábamos, le reitero, la Secretaría de Educación Pública le ha dado este día a los maestros, hombres, papás, a los trabajadores del sistema educativo que son papás, para que festejen por adelantado con su familia, una fecha que en realidad se celebra el próximo domingo. Dice la CED, dice la CED, que esta medida aplica exclusivamente para los papás, quienes no necesitarán justificar su ausencia.